Este rechazo de López Obrador para escuchar a decenas, centenas de organizaciones de la sociedad civil en las que dijo que no confiaba para crear una fiscalía completamente independiente pues no es nuevo. Dice que no se va a reformar el artículo 102 y es algo que había dicho en campaña, o sea, aquí nuevamente no hay diferencia entre lo propuesto por Enrique Peña Nieto y lo de López Obrador, salvo que dice López Obrador que él va a mandar una terna al Congreso y que el Congreso va a escoger, pero pues esa terna él la va a escoger, entonces muy independiente no va a ser. Mantiene postura de que Senado vote al fiscal propuesto en tema del Ejecutivo. Ni un paso atrás, contrario a las exigencias de organismos civiles, Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer su rechazo a promover una reforma constitucional que garantice una fiscalía autónoma. Estoy por el procedimiento actual, vigente, y vamos a cumplir con esto, dijo previo a una reunión con sus asesores en materia de seguridad. Les pediría a ustedes y a quienes tienen interés en este tema que nos den oportunidad de que iniciemos con este proceso porque en México se va a acabar la corrupción. Me canso ganso. Explicó que el titular de esta dependencia debe ser seleccionado conforme a la normatividad vigente, con base en una terna enviada por el presidente al Senado a partir de un grupo de perfiles sugeridos por los legisladores. Los colectivos ciudadanos, vamos por más y fiscalía que sirva, han impulsado una reforma constitucional al artículo 102 con la advertencia de que el procedimiento vigente no garantiza que el fiscal sea independiente del Ejecutivo, ni que sea seleccionado el perfil más capacitado en materia de procuración de justicia. Apenas se conoció ayer la negativa de López Obrador, impulsores de la iniciativa Fiscalía que Sirva urgieron al Senado a no nombrar un titular de la Fiscalía en un periodo extraordinario sino hasta que se reforme la Constitución para evitar que AMLO avance en su propuesta. El virtual presidente electo afirmó que desde la campaña había dejado clara su postura en contra de dicha reforma. Eso que ni qué. Incluso ya había dado a conocer su preferencia para que el titular de la Fiscalía surja de entre Bernardo Batis, exprocurador capitalino, y los exmagistrados Juan Luis Alcántara Carrancá y Eva Guívez. AMLO aseguró que las personas seleccionadas para encabezar las Fiscalías General Anticorrupción y Electoral serán intachables y no tendrán conflictos de interés. Pues ya a mí de principio Bernardo Batis, que trabajó con él, pues o sea, a mí ya me demuestra que sí hay conflicto de interés, es decir, trabajó con él. Marielena Morena, presidenta de Causa en Común, quien asistió a un encuentro con la TATIS, perfilada como subsecretaria de Derechos Humanos, afirmó que las decenas de organizaciones que integran el colectivo Fiscalía que sirva, insistirán a la administración, a la administración entrante en que se reforme el artículo 102 constitucional. López Obrador dice que no. Pero pues obvio, ya ahí escucharon ustedes los nombres de la terna, y pues ya de entrada, si la terna la propone él, si la terna no surge desde la sociedad civil, pues ya hay conflicto de interés, porque la va a proponer él y porque le van a deber el trabajo a él y no al pueblo, como se propone dentro de todas las organizaciones sociales. Este rechazo de López Obrador, insisto, no es nuevo. Acuérdense ustedes que él dijo que no confiaba en las organizaciones sociales. Son sus palabras, no mías. Y aquí está demostrado. No hay diferencia. 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 Gracias por ver el video.